Entregamos 66 móviles, una parte ayer en la ciudad de Rosario, otra parte hoy acá en la ciudad de Santa Fe, para el centro norte. Es equipamiento para que la policía pueda desarrollar mejor su tarea, pero también aproveché la oportunidad para rescatar la acción policial de estos días en relación a los prófugos que se habían evadido de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires y que aparecieron por aquí por Santa Fe y que la policía de Santa Fe terminó apresando, como todos sabemos, uno primero y los dos días después. Y creo que esto es valioso en términos simbólicos, porque permite recuperar de alguna manera la autoestima de una fuerza policial que obviamente tiene problemas como todas las policías de la Argentina, pero que también tiene muy buenos cuadros y eso se demostró en estos días, y muy buen personal, muy comprometido con su comunidad, como veíamos estos policías de la localidad de Callastao, de Elvesia, como trabajaban en conjunto con los vecinos, con los puesteros, con la gente del lugar que les iba pasando información. Bueno, esa es la relación que nosotros queremos establecer, una relación de confianza entre la fuerza policial y los ciudadanos, la gente común. Yo no sé si hubo una intencionalidad o simplemente a veces segundas o terceras líneas que quieren sacarse responsabilidades de encima y ponerlas en algún otro lugar, pero bueno, yo lo doy por cerrado ese capítulo, me parece que lo importante es que estos tres personajes, que no solamente son muy peligrosos porque tienen varios homicidios en su haber, sino que además son muy peligrosos para algunos personajes de la política y tal vez de otros ámbitos de la Argentina por las cosas que pueden decir, por los testimonios que pueden dar en la causa efedrina, que es una de las megacausas más importantes de la Argentina de las últimas décadas. Nosotros aspiramos a que se pueda profundizar y que la modesta colaboración de la policía santafesina para recapturar a estos evadidos sirva en definitiva para que se pueda echar luz sobre esa organización mafiosa que vendía a Efedrina a distintos lugares del mundo y que además actuaba como una organización corruptora adentro de la Argentina. ¿Cómo calificaría la relación con la Nación ahora y con el Ministerio de Seguridad? La relación con la Nación siempre fue muy buena, con el Presidente, con la Ministra, siempre hubo buen diálogo con la Gobernadora de Buenos Aires. Por eso digo, creo que hay a veces segundas o terceras líneas que tratan de ganar protagonismo, pero bueno, nosotros vamos a lo concreto, vamos a los hechos y después cualquiera que tenga alguna duda, bueno, tiene los carriles adecuados para sacarse la duda. Usted calificó de infamia las acusaciones contra Bonfatti ayer, ¿se refería puntualmente a lo que dijo Carrió? Sí, puntualmente me refería a eso porque fueron acusaciones absolutamente infundadas, sin ningún elemento, sobre la base de un video que a pocas horas quedó demostrado que era un video trucho, que no tenía nada que ver con los prófugos y simplemente con esas valoraciones, con esos elementos, agraviar a un exgobernador, a una persona honorable como Antonio Bonfatti me parece que es una infamia. Y bueno, creo que el gobernador, por lo que lo he escuchado, el exgobernador ha dicho que va a iniciar acciones penales, cosa que me parece muy bien. Ahora, las versiones que dejaron circular medios de prensa y funcionarios entienden que es para sacarse responsabilidades de sus propias desinteligencias, es decir, a nivel nacional, y echarle la culpa a la provincia o a algún sector. Yo no sé cuál puede ser la intencionalidad, yo lo único concreto que sé es que estos tres prófugos se evadieron de Buenos Aires, de una cárcel de máxima seguridad y que aquí en Santa Fe, en tres o cuatro días, la policía de Santa Fe los detuvo y los entregó como corresponde al juez federal. Esto es lo concreto, después todo lo demás son anécdotas. ¿Cobrador, siguen confirmados en sus cargos todas las autoridades de su gabinete, sobre todo las dependientes de las fuerzas policiales y de seguridad hasta el momento? Por supuesto, no hay ningún motivo para pensar otra cosa. ¿Cobrador Bullrich insiste en que usted sabía también quién le brindó esta información equivocada y le pide el nombre? Bueno, si ella lo sabe, que lo aclare, que lo diga. Yo estaba en mi casa ese día por la mañana, cuando me notificaron aproximadamente a las 10 de la mañana, el sábado, que habían detenido a Martín Lanata, y estaba mirando los noticieros nacionales y la vi a las 12 y media a la vicepresidenta de la Nación, la doctora Michetti, salir no por Twitter, sino por radio y por televisión, haciendo felicitaciones, reconocimientos y aseverando que estaban los tres detenidos. Y después lo escuché personalmente también al juez Torres decir algo parecido. Con lo cual, obviamente que la información, si la manejaban, la manejaban a nivel nacional y no en la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que se ha hecho?